Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Tírate, 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 tírate Ok, pero que eso no tiene nada de acción, a ver tú, dale, dale No, yo mejor me voy, chao Es que, es que, escúchame, eso es para dormir, eso es para dormir Ok, hace mucho tiempo no visitamos al mago, Ale, vamos a visitarlo ¡Despiértete! Vamos a visitar al mago, ven para acá, ven para acá ¡Aquí, corre! Hace mucho tiempo yo, mira, 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 mira ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, no sé, parece un pescado muy grandote Mira, mira la mariposa allá ¿Mariposa? ¿Dónde? ¡Ah, pete! ¿Peto? Yo creo que... ¿Qué? Ok, vente para acá, vente para acá Vamos para el mago ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos siete! ¡Vamos a la obra! ¡Ey, empieza a estar debajo del agua y habla yo! ¡Vamos a la maniobra! ¡Que yo no soy el agua! Yo siempre estuve aquí encima, compañero ¡Jua! ¿Pero qué pasa? ¡Traposo! ¿Pero qué pasa? ¡Traposo de qué? ¡Traposo de qué! ¡Hola, señor mago! ¡Hola, mago! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, señor mago! ¡Está doble! ¡Está doble el mago! ¿Qué pasa? ¡No sé! Yo siempre soy mejor que dos que uno Bueno, tengo que decirles algo importante Ya que vinieron por aquí ¡Hala! ¿Qué tiene para decir lo importante, señor maguito? Bueno, Timo, no sé si sabías Pero debajo de tu casa Hay un tesoro muy valioso ¿Qué? ¡Hala! ¿Debajo de mi casa hay un tesoro súper valioso? ¡Ah, ah, ah! ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Bueno, Timo, debajo de tu casa Hay un tesoro muy valioso Pero en este momento Están yendo atrás de él Tienes que atraparlo antes de que te lo roben ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Gracias, mago! ¡Corre! ¡Espérate! ¡Espérame, espérame! ¿Cómo que un tesoro súper valioso Debajo de abajo en mi casa? ¿Qué es eso? Timo, vas a dejar de ser pobre Por fin vas a dejar de ser pobre ¡No voy a dejar de ser pobre! ¡Pero yo nunca fui pobre! ¡Mi corazón me hace rico! ¿Qué haces? ¡Hala! ¿Qué haces que te estás ahogando? A ver, pero espérate ¿Qué? ¿Él dijo? Que alguien está yendo atrás de él ¡Ah, eh! ¡Los ladrones! ¿Cuáles ladrones? ¡No, no, no, no sé! ¡No sé quiénes están atrás de ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pues están detrás de un tesoro tonto los piratas! Pues nosotros también vamos atrás de él Y no somos ladrones ¡Pero si está debajo de tu casa! O sea que es tuyo ¡Es cierto! Lo que está debajo de mi casa ¡Es mío! A ver, espérate Voy por mi arma Voy por mi arma ¡Hola, papá! ¡Hola, Timo! ¿Qué tal? ¡Bien, papá! ¡Ven a dejar de ser tu arma! ¡Tú tienes una ahí guardada en tu bolsillo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Mira cómo brilla eso! ¡Hola! ¡Mapi, vamos a hacer una tarea en la casa de L! Ok, ok, ok No hagan nada raro No, no No, no te preocupes ¿Qué tenemos armas? Eh, los quiero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ok, ok! ¡Espérate! ¡Hay que buscar, hay que buscar! ¿Dónde puede ser? ¡Aquí no! ¡Allí, allí, allí! Porque aquí había un parco raro ¡Ahí no es, ahí no es! ¡Eh! ¡Debajo de aquí! ¡No! ¡Debajo de este mueble! ¡No, tampoco! ¡Tampoco! ¿Dónde? ¡Debajo de! ¡Acá! ¡Tampoco! ¡Aquí en tu piscina! ¡En mi piscina! ¡No! ¡A ver! ¡Pueden preguntarle a los pingüinitos! ¡Pingüinitos! ¿Dónde creen que está la entrada secreta para el tesoro? ¿Dónde? ¡A ver! ¡Comente! ¡Comérenle los comentarios ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A ver si lo ven! ¡A ver si lo ven! ¡A ver si lo ven! ¡Hulo! ¿Estás viendo los comentarios? ¡Mira! ¡Ale! ¡Está comentando demasiado! ¡¿Qué pasó?! ¡Que está aquí atrás! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Que no lo había visto! ¡Pero baja! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí voy! ¡Aaah! Está como lento esto, ¿no? Sí, está bastante lento. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es una! ¡Mira! ¡Ale! 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 ¡Espérate! ¡Ale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Que viene, que viene! ¡Que siguen ladrones! ¡Toma! ¡Que siguen ladrones, compañero! ¡Ay, ya ves, tontito! ¡Espera, espera! ¡Ven suave! ¡Vamos suave, compañero! ¡Vamos suave! ¡Esperate, espérate! ¡Pero mártalos tú! ¡Escúchame, escúchame! ¡Tengo miedo a ver! ¿Por qué? ¡Te juro que nunca en mi vida entré a una mina por un tesoro! ¡Primero! ¡Ale! ¡¿Qué pasó?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡No te rías! ¡Eso me dolió! ¡Ay! ¡Ay, por qué bailaba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Espera, espera, espera! ¡Ale! ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo, no sé tú. Tranquila, compañero, que estás conmigo. ¡Espera, espera, espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven por acá! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me gustes! ¡Que son muchos, que son muchos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no! ¡No! ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Me muero, me muero! ¡Tumba, madre mía! ¡Un corazón y medio! ¡Un corazón y medio! ¡Ale! ¡Regenera, regenera! ¡Respira, respira! ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya, ya! ¡No respiro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver! Tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Cuántos eran? No sé, pero hay bastantes, de hecho. ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No vayas a hacer eso! ¡Hay tres más! ¡Hay tres más! ¡No! ¡Me voy a meter! ¡Dame la vuelta a su círculo! ¡Dame la vuelta a su círculo! ¡Dame la vuelta a su círculo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dónde está, dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡A atrás mío! ¡Y yo estoy delante de él! ¡Que te persigue! ¡No! ¡Ospérate! ¡Ayúdenle! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Madre mía! ¡Ale, te he salvado la vida como siempre! ¡Sí, somos de cuenta, somos de cuenta! ¡Mem, men, men, men! ¡Yo le estaba dando huertas en círculos aquí! ¡Mira! ¡Huertas! ¿Por qué digo huertas? ¡A ver! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve por él, ve por él silenciosamente! ¡Piedra, papel, tijera, quién va por él! A ver, uno, dos... ¡Piedra, papel, tijera! ¡Uno, no, 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 no! ¡Los dos dijimos tijera! ¡Los dos dijimos tijera! ¡Los dos dijimos tijera! ¡Ahí fue la vuelta! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Papel! ¡Papel! ¡No! ¡Corre! Pégale, pégale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Espérate, piedra, papel O tijera, tijera Ya lo maté yo Eso estuvo muy potente Madre mía Vamos, vamos, que tenemos que ir por ese tesoro, compañero Vamos, vamos No me pese Perdóname Que tú sí pegas mucho Corre, corre, corre Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, tú puedes, tú puedes, vamos Ahora tú por los dos de adelante, corre, 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 corre Que son tres Toma, toma, cuatro Vámonos Dale, 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 dale Buenísima, izquierda, derecha, izquierda No, qué bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es por acá, Ale Están a la derecha, están a la derecha, a la derecha, a la derecha A ver, a ver, los estoy siguiendo ¡Toma! Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Toma! Ahí está Ay, diamantes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oye, Ale Oye, Ale Esparro Mira lo que tenemos ahí al frente en ese camino de lava Espérate ¿Quién va primero? ¡Yo! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Dámelo, es mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¿Qué es mío? ¡Es mío! ¡Todo mío, todo mío, todo mío, todo mío! ¡No! ¿Qué haces? ¡Pues agarra tú! ¡Agarra tú! ¡Me mara, me mara! ¡Ale! ¡No! ¡Es mío! No, 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 yo me quedo con él, yo me quedo con él Pero yo tengo 64 más 33, jaja No, yo tengo 47 ¡Perro, ve por él! ¿Perro? ¿Cuál perro? ¡Que yo no veo nada! ¡Que yo no veo nada! Porque yo no veo nada! El tesoro ¿Cómo que tesoro? Que yo tengo más diamantes que tú No, 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 no No, no, no. Ah, yo lo vi primero. Yo, el que lo ve primero, se lo queda primero. Bueno, que se decide esto una batalla, pues. Espérate, aparte es mi casa. Y tú dijiste al inicio, lo que es tuyo es de un casa tuyo. Bueno, pero ¿quién te ayuda a matar a los ladrones? Uno. ¡Mi papá! No, 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 no. No, 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 espérate, 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 espérate. Espérate. ¿Tú cuántos diamantes tienes? Dos stack. Y si tú tienes dos stack y yo tengo casi dos stack, en total serían... Cuatro stack. ¿Cuatro stack? ¿Y si nos dejamos de pelear y tenemos en total cuatro stack de diamante? ¿Podemos picar esto para tener más? Aparte, podemos picar eso, espérate, espérate. Ya sé que vamos a comprar con eso, compañero. Vamos a comprar. Pica, pica. Vamos a comprar. Ale, ale, ale. Vamos a comprar muchos coches. Es cierto, economía. Vamos a decirle a todos nuestros amigos que aquí hay diamante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!